de los principales mercados donde hemos podido penetrar y tenemos mucho éxito es en infraestructura crítica en el tema de la industria, tenemos también vigilancia ciudadana, algunas ciudades están resguardadas por equipos de axis, tenemos en comercio donde la gente ve un beneficio, lo ve como una inversión, está invirtiendo pero también está recuperando esta inversión que ha hecho, vemos por ejemplo ahora podemos tener el tema de analíticas y puedes contar cuantas personas están entrando en tu comercio puedes ver un tema de cuanto tiempo ha permanecido un cliente en la fila y con eso mejorar tus procesos para darle una mejor calidad de atención y también hemos visto por ejemplo el tema de banca ha adoptado también bien este tipo de soluciones, entonces esos son como los principales que vemos que han crecido. Bueno, nosotros estamos abiertos para trabajar con cualquier empresa, la realidad es que una de nuestras principales características es que somos plataformas abiertas, muy al estilo de, por ejemplo, estamos crecidos, plataformas abiertas como puede ser, nada más, tal cual, entonces nosotros adoptamos el mismo, entonces lo que estamos haciendo es nosotros creamos tecnología, la acercamos a la gente, pero obviamente podemos adoptar que no el mundo. Conojo eso creamos tecnología, la acercamos a la gente. Tengo una actitud de latencia con la recuperación, la acercame, la acercameja, la acercameja, welfare shake y la acercameja Opa,estro mí, el cual ha ganadoillas Y yo له unlection这个 dans la apertura para trabajar con mucha gente dentro de su husbandma tämä, aunque hemos estado haciendo un trajero, que tenemos ellos que afecta un alma c Grand 있지만, Gracias.